¡Hey nuestros chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar a Minecraft pero cada 3 minutos conseguimos una nueva forma del Yubi. Recuerda que puedes suscribirte al canal y también dejar tu pedazo de like. Ahora sí, vamos a comenzar. Estamos por aquí en el mundito y tenemos 3 minutos hasta conseguir una nueva forma, así que voy a estar pillando maderita y espérate porque tenemos delante una bruja. Como se nos acerque un poco le voy a reventar con el kunai. Mírala, mírala, odio a las brujas. No, 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 vámonos, vámonos, me da mucho miedo, ya me han venenado, ya me han venenado. Si es que no puedo pasar ni un segundo al lado de una bruja, madre mía, huye calo. Vamos a hacer por aquí una mesita y nos vamos a equipar con herramientas. Esto por aquí y voy a conseguir piedrecita para hacer hornos y también un piquito de piedra para poder picar ese hierro que tenemos ahí adelante. La verdad es que estaría súper bien si encontrásemos una aldea, ya que de esa manera vamos a poder recoger comida sin tener que matar animalitos, que la verdad que me da bastante, bastante pereza. Vamos a hacernos ahora unos cuantos hornos y estad atentos porque probablemente los enemigos que nos encontremos por el mundo es la primera vez que los vamos a ver en estos 3 minutos ya que son nuevos. Ya vais a ver, vais a flipar cuando nos empecemos a ver porque son totalmente extraños y desconocidos. Vamos a subir a un sitio alto para ver si podemos encontrar una aldea, por favor amigos míos, necesito encontrar una aldea. Pues mira lo que tenemos aquí chicos, pedido y hecho, lo tenemos delante nuestra, hay una aldea. Así que nos vamos a acercar y les vamos a robar los cultivos y los cofres. Mirad, ahí al fondo estamos empezando a ver enemigos que no hemos visto nunca como Naruto de Shippuden. Aunque ni de broma, ahora mismo podríamos derrotarle. O sea, como vayamos y le peguemos nos va a destrozar. Así que vamos a necesitar conseguir la primera forma del Yubi todavía ya que somos muy débiles. Y cualquier ninja como este del mundo nos va... Oh, shit. Oh tía, nos ha reventado. La verdad es que no esperaba que los enemigos hiciesen tantísimo daño, así que nos han literalmente reventado. Pero veo que tenemos aquí enemigos llamados Nugenin, que estos sí que les podemos matar. Madre mía, como nos han reventado antes de un golpe. Es que, de verdad, no me lo he esperado para nada. Ha sido totalmente sorprendente. Así que vamos a tener que alejarnos de estos Chunin y también de los Genin hasta que no tengamos una forma más poderosa. Así que por ahora solo nos queda buscar enemigos débiles. Mirad, ahí tenemos uno. Vamos a por él. Ah, no, no. Bueno, sí, sí, sí. Creo que sí o no lo sé. No sé lo que es este. Vale, este es de nivel 10. Es un poco más... Madre mía, Willy compañero. Si es que no se puede atacar aquí a nadie. He vuelto a recuperar las cosas. Pero veo que estos enemigos, la verdad, es que no podemos atacarlos. Son de nivel 10 y de un golpe nos matan. A ver, uno de nivel 5. Pero si es que... Quiero llorar. No puedo más. Totalmente he decidido que tenemos que ir a luchar contra ninjas de nivel 1. Ya que los demás nos revientan. Sea quien sea, la fuerza que tenga todo el mundo nos vence. Somos los ninjas más malos del mundo. No os preocupéis porque pronto llegará nuestra venganza. Próximamente conseguiremos nuestra forma de Yubi y podremos reventar a todos los ninjas. Por fuertes que sean. Ahora solo podemos con los de nivel 1. Pero pronto podremos con los de nivel más alto. Ven aquí, ninja de nivel 1. Que te voy a reventar. Ya que sois los únicos a los que puedo golpear por ahora. Vamos allá. Vencemos a todos estos. Y hemos conseguido bastante río. Así que, bueno, realmente no es mucho. Creo que no estará para una bandana. Así que la vamos a craftear. Juntamos por aquí el río. Perfectísimo. Y ponemos la tienda por aquí. Vamos a comprar una bandana. Y va a ser, pues, una que no me haya comprado nunca. Como por ejemplo, la de las nubes. Bandana comprada. Nos la colocamos. Y ahí estaría. Bastante facherita. Bastante bonita. Y bastante epicarda. Ya han pasado los 3 minutitos. Y tenemos aquí nuestra primera forma del Yubi. Damos clic derecho. Y ahí estaría Jinchuriki del Kyuubi. Tenemos sus habilidades. Y además de una nueva espada llamada Nuno Boko, chicos. Vamos a reventar a esos Chunin que antes nos estaban pegando. Ven. Ven, amigo. Que te voy a destrozar. Por listo. Por listillo. Ahora no hay quien nos venza. Antes nos han estado matando todos los ninjas y riéndose de nosotros. Pues ahora. Eso no va a pasar. Nos vamos a reír nosotros de ellos. Ven aquí. Tú también. Ven aquí, chulo. Ven aquí, chulo. Ven para acá. Venga, para tu casa, compañero. Tú también. Ese es el primero que me mató. Ese fue la primera persona que me mató al principio de todo. Así que vamos a tomar venganza. Tú también, patukas, amigo mío. Espérate porque tenemos por aquí a Itachi Uchiha. Seremos capaces de vencerle en esta forma. Realmente creo que si estamos así bastante rato sí que podemos vencerle. Así que vamos a pegarle. Pero es que corre muy rápido. Así que puede que lo pasemos mal. Golpeamos sin parar. Ahí estaría Itachi Uchiha derrotado. Y nos están dropeando un montonazo de cosas. ¿No os hacéis una idea? De la pedazo de cosas que tenemos ahora mismo. Así que vamos a ver si podemos craftear algo. Vamos a hacer unos bastones de chakra. Por si conseguimos derrotar algún agoromo. Y crear una espada o tsutsuki. Lo bueno es que ahora mismo podríamos comprar algún trajecito interesante que nos guste. Así que vamos a ver. Luego de vencer a este jefe Obito Uchiha. Vamos a ver que nos podemos comprar. Seguimos golpeando. Y Obito Uchiha ya estaría derrotado. Madre mía. La cantidad de objetos que nos ha dropeado. El traje del clan Uchiha. Amigos míos. ¿Cómo no puede ser? No lo vamos a poner. Ahí está. Madre mía. Somos Obito literalmente. Estamos preciosos chavales. Estamos guapísimos. Además de la máscara de Tobi. Venga. Nos la ponemos también. Qué locura de traje llevamos ahora mismo. Está increíble. Vamos a seguir matando enemigos. Sufrid todos por reiros de mí. Por matarme cuando era un flojo. Ahora qué. Ahora me río yo de todos vosotros. Venga. Darme vuestras cositas que me voy. Vamos a ver si encontramos un poquito de comida. Ya que me estoy muriendo de hambre. No tengo casi nada. Y es que no encuentro animales. Llevo mucho rato muriéndome de hambre. Y no aparece ninguno. No entiendo qué está pasando. ¿Dónde están los pollos? ¿Dónde está la vaquita? ¿Dónde están los cerditos? ¿Dónde están? Bueno. Pues yo voy a seguir matando ninjas. Yo no sé dónde están los animales. Así que vamos a hacer una cosa. Me voy a poner a calentar la poca comida que he conseguido. Tenemos por aquí adelante más animalitos. Así que los vamos a matar. Y a ver qué tipo de armas podemos comprarnos. Ya que hay bastantes. Hay bastante elección. Así que veamos a matar primero a todos estos. Luego a los ninjas de aquí adelante. Y con el río que consigamos nos compramos un arma nueva. Tenemos más jefes por aquí. Tenemos al supuesto Madara Uchiha. Así que vamos a vencerle. Y a ver si me dropea algo tocho tocho. Realmente estamos luchando los mismos casis. Porque somos Obito contra Obito. Así que es la batalla igual. Cuidadito que me va a matar. Vamos a comer un poquito. Recuperamos vida. Y vamos a por él. ¡Vamos! Ahí está. Recuperamos la vida. Porque nos hemos quitado y puesto de nuevo nuestro Genkai. Eso es un truquito bastante interesante. Y ahora sí le vencemos. Vale. ¿Nos ha dropeado su Mangekyo Sharingan? Bueno, 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 bueno. Esto no tiene sentido ninguno. Tenemos actualmente que buscar a una Tenten para que nos venda armas. Ya que la tienda de armas solo la tiene ella. Y tenemos por aquí dos cosas. Primero un scroll. Y arriba tenemos a Menma. Madre mía. Así que... ¡Oh! ¿Qué cuánto sabe aquí? Bueno, bueno. Tenemos más de 10 scrolls aquí fusionados. ¡Qué locura! Este Adol la verdad es que está chetadísimo. Le golpeamos unas veces más. Y vamos a vencer a Menma. Que la verdad es que corre bastante. Amigo, cálmate un poquito. Ahí está. Nos dropea Chakra Oscuro. ¡Chavales! Han pasado otros tres minutitos. Así que nueva forma. Rine Sharingan. Nos vamos a quitar esta máscara para que podamos ver nuestra nueva transformación. Ahora somos más poderosos que antes. Y llega el momento de que consumamos todos estos Training Points. Que son de 500 cada uno. Y vamos a ver cuántos conseguimos. Nada mal. Tenemos en 1120. Así que vamos a comprar la Shinobi Dissembler. Aquí la tenemos. Y me diréis. ¡Calo! ¿Para qué queremos este arma? Pues realmente para nada. Allí al fondo tenemos una aldea en las nieves. Pero antes nos vamos a enfrentar a varios Bijuu. Nuestra fuerza con el Rine Sharingan. Hacemos muchísimo daño. Así que ya estamos chetadísimos. Ningún ninja podría derrotarnos. A no ser que nos encontremos a Naruto en su última forma. Que eso sí que sería bastante complicado. Vamos a ver qué nos encontramos por esta aldea. Por ahora aquí no hay nada interesante. Y está totalmente abandonada. Vamos a entrar en las casas. Pero la verdad no tengo esperanza alguna de encontrar algo interesante. Pillamos todas estas zanahorias que nos vienen perfecto. Amo las aldeas totalmente. Porque siempre tienen comidita para mí. Parece ser que tenemos por aquí una zona donde hay un portal. Así que aquí tenemos el cofrecito. Gracias Shinobi Dissembler. No hay nada interesante en ningún lugar. Vamos a matar a otro Bijuu. Para calmar nuestra rabia. La verdad estoy bastante enfadado. O sea nos están tocando cosas malas, malas, malas. Mata a Tabi compañero. Eres muy débil. Ahí está. Le derrotamos. Tenemos aquí al lado una aldea. Así que vamos a ir a invadirla. Y diréis. Kalo. ¿Por qué estamos yendo tantas veces a las aldeas? Y es porque en estos lugares son donde más ninjas aparecen. Ya estáis viendo que tenemos aquí a un Genin. Y otra vez al Madara Uchiha este. Que no le quiero volver a reventar. No le quiero dar una paliza al pobre. Que si no ya le va a entrar una depresión. A ver por las casitas. No hay nada interesante. Pero es que esta arma no lanza Bijuu Damas tío. Quiero reventar la aldea. Pero es que no puedo. No puedo. Y no encuentro a ninguna Tenten. De verdad chicos. Me estoy desesperando. No aparece una Tenten de este. Oh Naruto. Vamos a derrotar a Naruto. No me lo puedo ni creer. Batalla contra Naruto. Uzumaki. La verdad es que no tengo ni idea de lo que me podrá dropear. Pero tengo muchas ganas de verlo. 3, 2, 1. Ahí está. No está. Como esencias de Bijuu. Y también pues el Giga Chakra. Lo mismo de siempre. Tampoco. Hay mucha novedad. Matamos a estos por aquí. Y ahora sí. Me voy a poner a buscar a Tenten. Y cuando la encuentre volvemos. Por aquí chavales. Hemos encontrado a una. Así que vamos a ver. Qué cosas son las que nos venden. A 64 de río. Vale. Menos mal que tenemos muchísimo más. Y es que han cambiado los precios de los crapteos. Estoy entre la espada de rayos de Sasuke. Y el Gumbai de Madara. Vamos a comprar el Gumbai. Ya que la espada de Sasuke. Crea muchísimo, muchísimo lag. Y la verdad es que se buguea todo. Así que vamos a usar el Gumbai. Que nos permite hacer que los enemigos vuelen. Itachi amigo mío. Yo te libero del Edo Tensei. Ve al cielo con el señor Jesucristo. Nos vemos Itachi. Ahora la verdad es que me apetece comprarme. El traje de Naruto de Shippuden. Así que en esta versión de Naruto Jedi. La podemos conseguir. Vamos a vencer a todos estos enemigos. Y que nos den todo su río. Vencemos a estos tres Jounin. Ojito porque aguantan bastantes golpes. Eso quiere decir. Que son bastante, bastante fuertes. Ok. Pues llega el momento de que pongamos la tienda de outfits. Y compremos uno muy tocho. El más caro es de 64 río. Pero son muy feos. Así que el que yo me quiero comprar. Es el traje de Naruto Shippuden. Además de que tenemos el de Hokage. Pero si no me acuerdo. Era diferente. No sé el por qué. Ahora aquí sale de este color. Porque realmente es de otra forma. Pero bueno. No pasa nada. Nos ponemos el de Naruto. El problema es que esta transformación. No nos deja que se vea. Pero bueno. Lo tenemos ya puesto. Que es lo interesante. Vamos allá. Han pasado tres minutos. Y como tenemos nuestra forma de Rinesharingan. Ahora la siguiente sería. Varyon Yubi. Oh. God damn boy. Bah. Maldita bruja. Vete de aquí. Ahora somos Varyon Yubi. Y esto quiere decir que somos mega ultra fuertes. Tendremos una próxima transformación. La verdad es que no lo sé. Vamos a esperar tres minutitos. Y a ver si aparece otra. Pero esta está muy chetada. Vamos a ver cuánto reventamos a los enemigos. Podríamos decir que no quitamos más daño que antes. Pero lo que sí tenemos es mucha más velocidad. Lo que nos permite golpear más rápido. Y hacer más daño que antes. Si no me equivoco. Así que ahí estaría reventadísimo. Vamos a por todos estos del agua. Que están huyendo de mí. Estáis huyendo amigos míos. Pero voy a acabar con vosotros. Otro main más derrotado. Vamos a por todos estos Jounin y Chunin. Que son los que más me gusta reventar. Ya que solo aguantan unos golpecitos. Ay dios mío. Pobrecito. Qué débil eres amigo. Vamos a invocar a más bestias. La primera va a ser Saiken. A esta es la primera que voy a reventar. Así que vamos a ver. Porque el 10 colas en su forma Varyon. La verdad es que es bastante, bastante potente. Nos permite eliminar a los enemigos. De manera bastante rápida y sencilla amigos míos. Rápido y sencillo. Siguiente. A ver quién le toca. Kyuki. Pues venga Kyuki amigo mío. Que te toca la hora de darte un paseo. Siguiente bestia derrotada. Es que madre mía. Somos tan fuertes. Que derrotar a las bestias. No significa nada. Así que el próximo que quiero encontrar. Como os digo. Es a Naruto. En su máxima forma. Orochimaru. Vale. Nos vamos a enfrentar a Orochimaru. De repente acaba de aparecer aquí en medio. Así que le vamos a ganar. Vamos a ver qué es lo que nos dropea. Cuando le venzamos. Probablemente sea la forma de sabio sapo. No, perdón. De las serpientes. No. No me ha dropeado nada. Ninguna transformación. Qué decepción Orochimaru. Me decepcionas amigo mío. Si no me equivoco. En esta versión también estaba Jiraiya. Así que estaría bastante chulo encontrarle. Pero veo que está bastante escondido entre las montañas. El sabio viejo pervertido. Vamos a intentar encontrarle. Pero la verdad parece que está bastante difícil que lo vayamos a encontrar. No puede ser, chavales. Lo acabamos de encontrar. Lo tenemos enfrente. Naruto, vos sabio de los seis caminos. Si le podemos vencer. Quiere decir que somos el más fuerte del mundo. Ya que creo que no haya nadie más poderoso que Naruto. Así que luchamos. Y tenemos 170 de vida. No se jode. Uy, madre mía. Es que Naruto va muy rápido, eh. Cuesta bastante golpearle. Pero ahí más o menos le podemos dar. Madre mía. Nos queda 19 de vida. Eso quiere decir que Naruto es más fuerte que nosotros. Nos vamos a quitar el Genkai. Nos lo volvemos a colocar y recuperamos vida. Así que segundo round. Y en este Naruto, amigo mío. Naruto sabio de los seis caminos. Te voy a vencer. Vamos allá, chavales. El combate es nuestro. El combate es nuestro. Ah, ahí está. Vencidísimo. Nos ha dropeado las Goudama. Eso quiere decir que podemos craftear armas de Otsutsuki. Para ello creamos los palitos por aquí. Y si no me equivoco, tenemos por aquí las armas. Pero la verdad, no sé. Han desaparecido. Así que no las podemos crear. Aquí las tenemos. Vamos a hacer esta por aquí. Y ya estaría. Tenemos la Shakuyo Agoromo. Madre mía. 45 de daño. Esto sí que es un buen arma. Chavales. Han pasado los últimos tres minutos. Y nos han dado la última forma del Yubi. Llamada Yubi completo. Así que lo vamos a activar. Para la de 3, 2, 1 y... ¡Pah! Chavales. Ahora mismo somos directamente el Yubi. Como lo estáis viendo y oyendo. Es una completa locura. Y ahora somos el Yubi. Podemos luchar con sus poderes. Y si os fijáis, tenemos aquí a Goujo. De Jujutsu Kaisen. Es un easter egg. Así que le vamos a derrotar. Vamos a lanzar una Biju Dama. ¡Qué locura! Podemos lanzársela a los enemigos. Y reventar. Derrotamos a este Goujo. Y si os fijáis, no nos ha dropeado sus ojos. No me lo puedo creer. Me siento totalmente estafado. Vamos a luchar bestia contra bestia. A ver cuál es más fuerte. Y Sobu contra el 10 Colas. ¿Quién ganará esta batalla, chavales? Pues lo vamos a comprobar. 3, 2, 1 y... Que comience la batalla. Le reventamos de 5 o 6 golpes. Eso es una locura, chavales. Yo no he visto cosa más fuerte en toda mi vida. En esta versión de Naruto, Jedi Crystal han modificado las Biju Dama. Y son más chiquititas. Y no explotan tanto como antes. Qué triste, la verdad. Antes sí que eran una locura. No sé por qué lo habrán cambiado. Pero bueno, habrá que conformarse. ¡Mierdi Biju Dama al ataque! ¡Vaya caca, compañero! Tenemos por aquí el scroll para invocar al Yubi y enfrentarnos a él a ver quién gana. Yubi contra Yubi. La batalla definitiva, chavales. Llega el momento. Damos clic derecho y aquí estaría. Tiene 100.000 de vida. Yubi contra Yubi. Solo puede quedar uno. ¡Vamos allá! Lanzamos por aquí una Biju Dama y se la come enterita. Es increíble la vida que nos quita. Nos hace 50 de daño por golpe. Y ya nos acaba de derrotar. ¡Madre mía, Yubi! Amigo mío, ponte las pilas que nos están destrozando. ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que vencerle. Todavía le queda mucha vida. Y es porque tiene 100.000. En la versión anterior, en la 5.0 de Naruto Jedi, tenía 30.000 de vida. Pero es que en esta 5.8 tiene 100.000. ¡Eso es mucho! Casi nos mata, chicos. Hemos estado a un golpe. No nos podemos distraer porque nos revienta. ¡Vamos allá, chavales! ¡Volvemos! Yo nunca me rindo. El Yubi lo vamos a derrotar. ¿Cómo me llamo? Calito Calo. Te vamos a derrotar, compañero. Yubi, este es tu fin. Te vamos a vencer. Solo puede quedar uno y somos nosotros. ¡Vamos, no! ¡No! ¡Dios, tío! Nos hemos salvado otra vez por un segundo. Ya solo le queda un golpe y le vamos a destrozar. Nos transformamos en Yubi por última vez y le reventamos la cabeza, chavales. ¡Let's go! Nos tropea el ojito para que nos podamos transformar en él. Pero como ya somos el Yubi, no nos va a hacer falta. Así que ahora sí, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo. La verdad es que ha sido una locura. Ha estado increíble. Hemos conseguido toda la fase del Yubi. No creo que nadie se lo fuese a esperar. Así que ha sido increíble. Ahora sí, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. ¡Chao, chao!